¡Five Night at Freddy's, eh! Bueno, no está mal. Veamos qué nos encontramos por aquí. ¿Qué es esto? ¿Una especie de pollo o gallina? ¿Y aquí qué tenemos? Un estúpido conejo morado. Y por último tenemos un oso. Mira tú, qué bien. ¡Un momento! ¡Eso es lo que creo que es! ¡Doritos! ¡Qué hambre! Oh, lo siento, señor oso, pero te voy a quitar los doritos. Esto... ¡Oh, mierda! ¡Yo me largo de aquí! ¡Sí! 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 ¡Sí!